Valeria, es bonita mi vida, es preciosa, pues léemelo otra vez. Te curó los años difíciles, es más caprichosa que tú. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente, de eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo, Joselito, Cristina, veneno. Cristina, la veneno, un juguete roto de la televisión. Televisión, realidad, ¿a quién le importa? Un minutito de gloria y vanidad, solo destellos de luz y chispazos de euforia. Llámalo destino, llámalo casualidad. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente, de eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo, Joselito, Cristina, veneno. No te he dicho nada, Cristina Ortiz Rodríguez, mua tu pezá, ¿me está escuchando? Soy transesua, lo soy, no tengo por qué negarlo, ¿me entiendes? Es bonita mi vida, ¿no, Valeria? Muchísimo. Muchísimo.